Grupo Rica, parte del ecosistema de Coca-Cola en México. Enfrentaba un reto clave, transformar su modelo de ventas tradicional para conectar de manera más directa y eficiente con sus consumidores, independientemente del canal. Junto a Yalo, Grupo Rica desarrolló su propio agente inteligente, Magui, que convirtió a WhatsApp en un canal de comunicación directo entre la empresa y las tiendas. Los resultados. Incremento del NPS de clientes que utiliza Magui de 7 puntos porcentuales. Más de 30.000 tiendas registradas y el 90% realizaron al menos una compra. Aumento en el volumen de ventas y rentabilidad. La implementación de Magui fue un éxito rotundo para Grupo Rica, impulsando su transformación digital. Descubre cómo Yalo puede hacer lo mismo por tu negocio. Contáctanos en yalo.ai. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!